Música Vine a viajar de un burrito lentamente Llegando a este tiempo haciendo honor a mi labor Creciente en el campo y en el pueblo con la gente Y de folclor me bautizaron mi sol Pero el que ama a ti, querido compositor ¿Cuál es la razón de que ya no esté en tus letras? Porque me relegues y soy nobil luchador Sencillo como el que con tu sombrero me dio fuerza Ahí donde está la musa de esa tanta canción Que te dieron la gloria de Sencillo a grande Música Yo soy eso, uno de los provincianos Y voy marcado con el bajo del rodeo Hoy me reclamo, siento que soy ignorado De esa mente lucida del compositor Hoy me reclamo, siento que soy ignorado De esa mente lucida del compositor Música Yo soy eso, uno de los provincianos Y voy marcado con el bajo del rodeo Hoy me reclamo, siento que soy ignorado De esa mente lucida del compositor Hoy me reclamo, siento que soy ignorado De esa mente lucida del compositor Y voy marcado con el bajo del rodeo Hoy me reclamo, siento que soy ignorado Hoy me reclamo, siento que soy ignorado Hoy me reclamo, siento que soy ignorado El acordeón me ha sido mi confidente, desde aquellos tiempos cuando a mi me vio nacer Con un final fue creciendo lentamente, ese estilo propio que me dio a conocer Hoy con boda y son, hice un paseo con acento, mata de sentimiento, su cadencia en melodía Hoy el compositor no soy un invento, soy el ritmo puro que el mundo conocería Ahí donde está el amor, que juglares me tuvieron y que generaciones por siempre vivirían Hoy te reclamo, siento que soy ignorado, de esa mente lucida, del compositor Hoy te reclamo, siento que soy ignorado, de esa mente lucida, del compositor Con un gemido de doble, escucho el acordeón, añorando la gloria que diste en el pasado Hoy quiere que se sienta en nuestro fueclor, lo que esos juglares hicieron con trabajo Hoy te reclamo, siento que soy ignorado, de esa mente lucida, del compositor Hoy te reclamo, siento que soy ignorado, de esa mente lucida, del compositor